amén amados hermanos buenas noches qué tal cómo están cómo se encuentran espero que estén bien por la gracia de nuestro amado dios amados hermanos para esta noche les traigo la palabra de dios en el libro de mateo capítulo 10 versículo 20 vamos a ver qué es lo que dios quiere hablarnos en esta noche a cada uno de nosotros que nos dice porque no soy vosotros los que hablan sino el espíritu de vuestro padre que habla en vosotros amén así que amados hermanos vamos a orar para que sea dios tomando control absolutamente de todo por favor dispón tu corazón para que dios nos hable en esta noche a cada uno de nosotros gracias amado dios señor por tu bendita palabra te pedimos amado padre que seas tú tomando control absolutamente de todo se tú hablando a nuestras vidas se tú ministrando nuestras vidas a través de tu palabra que el espíritu santo señor nos convenza de pecado justicia y juicio que tu espíritu santo señor nos exhorte nos corrija amado padre y asimismo también amado padre por favor anímanos fortalecenos danos ánimo para seguir luchando señor porque muchas veces los problemas que tenemos las circunstancias que pasan en nuestra vida algunas veces nosotros sentimos que es mucho la carga que no podemos amado dios te pido que seas tú tomando control absolutamente de todo por favor ayúdanos amado padre porque necesitamos de ti necesitamos de tu ayuda gracias señor toda la gloria y la honra siempre será para ti bendito sea tu nombre padre en el nombre de jesús amén y amén bueno amados hermanos que es lo que dios quiere hablarnos en esta noche que es lo que nuestro amado padre quiere hacernos recordar también en esta noche miren amados hermanos yo sé que muchos de nosotros tenemos muchos temores muchos miedos aún incluso complejos en nuestra vida inseguridades por muchas cosas porque uno no sabe la vida de quien muchas veces esos miedos complejos o temores vienen desde muy niño desde la escuela verdad que ahora llegamos en una etapa madura por así decirlo donde podemos tener mucho el deseo de querer trabajar para la obra de dios pero esos miedos esos complejos aún siguen en nuestra vida esos miedos amados hermanos aún siguen en nosotros por qué motivo porque aún nosotros no no sabemos cómo manejar eso porque aún nosotros no creemos de que jesús ya nos hizo libre de todos los complejos de todos los miedos de todo de todo pecado jesús ya nos hizo libre en la cruz del calvario ahora a nosotros nos toca creer en eso por qué digo esto de miedo complejos y temores amados hermanos al menos quiero comentarles algo pequeño acerca de mí de mi testimonio yo tenía mucho miedo de hablar en el sentido de compartir la palabra de dios miedo a eso por qué motivo porque como ustedes sabrán los que me escuchan lo que suelen escuchar los devocionales los vídeos que subo a estas horas en la noche yo muchas veces me trabo para hablar yo muchas veces tal vez no me dejaré entender bien seguramente que si lo habrán notado es notorio pero amados hermanos dios quitó de mí todo miedo o todo temor que había el hecho de decir no no puedo yo predicar la palabra no yo no puedo hablar porque yo no lo voy a hacer igual que los demás porque yo no hablo ni siquiera de la misma forma como ellos hablan yo me trabo para hablar muchas veces no me dejo entender en cambio estas personas son más estudiadas hablan de una manera mejor que yo son más estudiados más preparados yo no puedo hablar la palabra yo tenía pensamientos así y muchos temores por el que dirán pero luego poco a poco iba comprendiendo la palabra de dios y poco a poco entendí lo que acabamos de leer en estos momentos que no soy yo el que habla si no es el espíritu santo hablando a través de mí no soy yo el que trae el mensaje si no es dios a través de su espíritu santo hablando a nuestras vidas ahora también comprendí que en este mundo hay muchas personas necesitadas de dios hay muchas personas que necesitan escuchar unas palabras que los anime que los fortalezca que los sane y muchas veces nosotros por tener temor de hablar por los ejemplos que ya mencioné hace un momento no lo hacemos y ese es una grave es un grave error que tenemos y aparte también es el diablo que nos hace pensar de esa manera así que amado hermano lo único que yo te puedo aconsejar y animar es que hables predica la palabra de dios comparte la palabra de dios a tus conocidos a tu familia a tu prójimo a compañeras de trabajo a compañeros de estudio en las redes sociales donde puedas comparte la palabra de dios no sabes qué persona o quién está necesitando por poder escuchar un mensaje de dios y tú puedes ser canal de bendición para esas vidas cuando nosotros comprendemos comprendemos o cuando comprendemos que la palabra de dios dice que la mies es mucha y pocos son los obreros vamos a meditar y a reflexionar y decir sí en este mundo hay tanta necesidad en este mundo hay muchas personas que necesitan de cristo al igual que tú al igual que todos nosotros en algún momento necesitamos de dios de jesús hay muchas personas que también necesitan de dios que también necesitan sentirse amados porque las personas de este mundo los han despreciado los les han pagado mal y ellos creen que no valen nada ellos creen que no sirven y que nadie los ama pero dios nos ama y ellos no lo saben por eso amado hermano yo te animo en esta noche te animo por parte mía por parte de dios que obviamente dios está hablando a la vida de cada uno de nosotros y te comparto por eso mi testimonio a pesar de de tus debilidades a pesar de los defectos que uno pueda tener como ser humano dios por su gracia y por su misericordia dios nos utiliza dios quiere manifestarse a la vida de todos nosotros de alguna u otra manera no permitas que el diablo te mantenga esclavizado o esclavizada por esos temores o miedos que puedas tener acuérdate de algo no serás tú hablando sino si no será el espíritu de dios hablando a través tuyo pero obviamente este hay que tenerlo muy presente el espíritu santo va a hablar a través de ti todo lo que tú sepas en este caso que quiero dar a entender o que quiero decir es necesario amados hermanos que estudiamos la palabra de dios su palabra de dios dice que el espíritu santo es el que es el que convence de pecado justicia y juicio a todas las personas el espíritu santo también nos hará recordar todo lo aprendido en este caso si tú no estudias la palabra de dios si tú no convives con la palabra de dios qué es lo que el espíritu santo te hará recordar si no has estudiado nada me dejo entender entonces tú estudia la palabra de dios por más que piensas y digas ay no yo soy malo para esto no logro memorizarme los textos no logro hacer esto ni el otro pero yo estoy muy seguro de que tú aunque no memorices la palabra de dios sabes cuál es la doctrina que jesucristo nos ha dejado sabes que es lo malo y que es lo bueno verdad amados hermanos compartir el evangelio no es nada de otro mundo no es complejo no es complicado solamente tienes que hablar del amor de dios solamente tienes que hablar de que dios puede perdonar todos nuestros pecados solamente tienes que hablar que jesucristo murió en la cruz por nosotros solamente tienes que estudiar la palabra para que puedas entender y saber cuál es la doctrina que jesucristo nos ha dejado y cuando hablo o me refiero de doctrina me refiero a las enseñanzas que jesucristo nos ha dejado así que amado hermano en esta noche te animo y te aliento a que hagas la obra de dios compartiendo la palabra ayudando en lo que haga falta en la congregación donde asistes cumple la palabra de dios hagamos la obra de dios hay muchas personas que necesitan poder escuchar un mensaje de dios y tú puedes ser ese canal de bendición para ellos también así que dios te bendiga y dios te guarde por favor no te olvides hora antes de dormir bendiciones amén